¿Cómo protegen los sistemas de misiles rusos Bukeme-3 a los combatientes de las amenazas aéreas? El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un vídeo en una zona de la Operación Militar Especial. En él se muestra el trabajo de combate de los sistemas de defensa antiaérea Bukeme-3. Garantizan la protección de las unidades de las Fuerzas Armadas Rusas contra todos los medios de ataque aéreo. Bukeme-3 derrota eficazmente los misiles ucranianos Totskau y los objetivos desafiantes, los lanzacohetes múltiples estadounidenses I-MARS. Los misiles I-MARS alcanzan una altitud de unos 22 kilómetros tras su lanzamiento. Para nuestros artilleros antiaéreos no es difícil detectarlos a esta altitud y no es un problema derribarlos en la estratosfera. Pero vuelan muy rápido por el sector de gran altitud. Entonces comienza el descenso rápido y con maniobras que complican el trabajo del sistema de defensa antiaérea. Todo depende de las habilidades de los artilleros antiaéreos. En varios segundos deben introducir los datos del objetivo en el sistema de control y lanzarlo. Entonces está garantizado que un misil antiaéreo dará en el blanco. Resulta que a nuestros soldados les va bien. El lanzador autopropulsado Buke M3 está equipado con 6 misiles antiaéreos guiados en contenedores de transporte y lanzamiento. El lanzador de transporte lleva 12 misiles en contenedores. También se puede disparar desde él. Es decir, al menos 18 misiles están siempre listos para la acción. Un solo Buke M3 es capaz de atacar simultáneamente hasta 24 objetivos. El alcance mortal varía de 2,5 a 70 kilómetros, la altitud varía de 15 metros a 35 kilómetros. Y la probabilidad de acertar con un misil es de 0,99. Una cualidad importante del Buke M3 es su capacidad de intercambiar información con los sistemas de misiles tierra-aire de largo alcance S-300V, así como con los sistemas de corto alcance Tor M2. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.